Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juan ingresó en la Orden de los Carmelitas en el año 1563. Junto con Santa Teresa de Ávila, llevó adelante la reforma de la Orden. Sufrió la incomprensión de sus hermanos y fue encarcelado. Compuso poesías teológicas de gran misticismo. Entre sus escritos encontramos cántico espiritual, llamada Amor Viva y la subida del Monte Carmelo. En las coplas del alma, pena por ver a Dios. Escribe, vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos en nuestra Eucaristía a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú hiciste de San Juan de la Cruz, presbítero, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz. Concédenos que, imitándonos siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la felicidad y creo la desgracia. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Destilen cielos desde lo alto y que las nubes derramen la justicia, que se abra la tierra y produzca la salvación y que también haga germinar la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto, porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios, el que modeló la tierra, la hizo y la afianzó, y no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador. No lo hay excepto yo. Vuelvanse a mí y serán salvados todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo he jurado por mí mismo, de mi boca ha salido la justicia, una palabra irrevocable. Ante mí doblará toda rodilla, toda lengua jurará por mí, diciendo, Solo en el Señor están los actos de justicia y el poder. Hasta él llegarán avergonzados todos los que se enfurecieron contra él. En el Señor hallará la justicia y se gloriará toda la descendencia de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo El Señor promete la paz para su pueblo Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bendiciones y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria a ti Señor. Juan el Bautista, llamando a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús le dijeron Juan el Bautista nos envía a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús sanó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados Los sordos soñen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, solo Dios puede hacer caminar a un lisiado Dar la vista a uno que está ciego Liberar a los oprimidos Ciertamente nosotros sabemos Y tenemos que entender bien también, ¿verdad? Que cuando estamos hablando aquí del paralítico Estaba enseñando en el dupe de Evangelio Oyeborula paralítico Y normalmente es la comunidad, ¿verdad? La que le lleva delante de Jesús Hay tantos elementos aquí dentro de la palabra de Dios Que se van desmenuzando poco a poco y que nos hacen entender La importancia de un caminar y de un seguimiento como cristianos Un seguimiento de Jesucristo Primero es la comunidad que sigue a Jesús, que entiende el Evangelio Y que sabe que había sido como comunidad Somos nosotros quienes tenemos que ir y presentar Delante de Jesús A los que están enfermos para que puedan ser sanados, curados Apeá con la yaeina Solo Dios puede hacer caminar a un lisiado Solo Dios puede devolver la vista Porque nosotros estamos entendiendo aquí el ciego No hay peor ciego que aquel que no quiere ver Cuando estamos en el pecado Cuando estamos en la corrupción Cuando estamos entonces en el alejarnos de Dios Ahí estamos en la oscuridad Recordemos, queridos hermanos Que estas comparaciones son tan interesantes Los signos, la simbología Dentro de un estudio de lo que se llama Las semióticas En la Biblia Me voy a estudiar las semióticas Por ejemplo, la oscuridad Estar en la oscuridad según la Biblia ¿Qué quiere decir? Porque son elementos así muy sensibles a nosotros Todos estos elementos son esenciales y que la Biblia utiliza Pero de una manera tan sencilla Queridos hermanos Para decir nuestra forma de vivir Para decirnos como nosotros estamos caminando Así de sencillo Entonces aquí justamente dice que solamente el Señor puede devolver la vista Entonces cuando nosotros robamos Cuando nosotros nos adueñamos De los bienes de los demás Cuando nosotros estamos coimeando Cuando nosotros estamos haciendo cosas pero indebidas Indebidas pero así directamente Queridos hermanos ¿Cómo es que no nos damos cuenta? Esto es ser ciego verdaderamente O nosotros tal vez escuchamos O si no No es una imagen de los seibos ¿Verdad? No es una imagen de los seibos Algunas veces Verdad yo no sé Si muchas de estas palabras ¿Verdad? Que son lanzadas como el Evangelio Porque esto es el Evangelio de Jesús Quienes son los que escuchan Quienes son los que reciben ¿Será que nosotros como cristianos Los que nos ponemos a meditar A reflexionar Después somos capaces también de transmitir A los que verdaderamente también necesitan escuchar Porque yo también conozco Por lo menos así Escuchando muchas situaciones problemáticas Después me doy cuenta que esas personas No quieren luego escuchar Ni se proponen luego escuchar Ni buscan luego la posibilidad de escuchar Porque ya se han alejado tanto ¿Verdad? De Dios Eso es lo que aquí nos está diciendo Pero hay una preocupación por eso Y tal vez nosotros también Así como Jesús Mandamos el recado O sea la respuesta Juan Bautista está preocupado Entonces le llama a estos dos discípulos Y le hace decir Deicolare yutajinan Deicolare yapotan Deicolare cambiatajinan No, 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 no Upechán guarantema hoy Eh, coñan de neta Upechán guarantema hoy Coñan de familia Upechán guarantema hoy Lañan de iglesia Lañan de capillami Lañan de gente Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Señor, sos tú. Eres tú, señor. Sos el que ha de venir o tenemos que estar esperando a otro que venga para poder salvarnos. La respuesta del Señor simplemente dice, respondió, diciendo, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Queridos amigos, entonces, tal vez nosotros, así como Juan el Bautista, también estamos preocupados y estamos deseosos, ¿verdad?, de que el cambio exista, pero así rápidamente. Pero Ñandé, Yarae, Ñandé, bueno, en la medida en que ustedes son testimonios, son ejemplos, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan. Upiada, Ñandé, Yei, Bota, Aina. Tenemos que hacer resucitar nuestra nación, hacer resucitar nuestra familia, hacer resucitar los valores y los principios, ¿verdad?, que son principios, de cierta manera, tan sencillos, pero tan difíciles, pero son elementales porque es para la convivencia, es una convivencia entre nosotros, entre las personas. Es de un aspecto muy antropológico. Por eso que la religión, en realidad, nos tiene que religar a nuestra propia esencia, ¿verdad? Entonces, no tenemos que pensar la religión como una cosa fuera de nuestro mundo, ¿verdad?, sino que nos hace pensar, entender que Dios nos quiere que seamos felices, pero en nuestra propia naturaleza. Para eso fuimos creados por Dios, para ser felices, pero para eso tenemos que ayudarnos como comunidad. Abramos los ojos y, sobre todo, dejémonos curar por el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que siga promoviendo la alegría en el hogar y especialmente la educación y el trabajo a los jóvenes. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestras autoridades, para que busquen los medios para alegrar a las familias en esta Navidad. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros enfermos, para que disfruten de la preparación a la Navidad y encuentren un calor humano en la demás. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las familias, para que se preparen para la Navidad con oración y caridad hacia los demás. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado, te lo doy. Mi presente con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón. Sobre tu altar, te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, 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 no temeré. Confiaré, me entregaré. Confiaré en ti, Señor. Confiaré, consagraré, consagraré, mi corazón. A tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Dios Todopoderoso acepta nuestra ofrenda en la conmemoración de San Juan de la Cruz y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno El cual Al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención trazado desde antiguo Y nos abrió el camino de la salvación Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria Bendito es el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo ha acabado la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de la muerte y la humanidad de la muerte y las he iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de cada uno de nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos querida comunidad decimos la oración que jesús mismo nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy los dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con con ustedes y con tu espíritu jesucristo tu bañan de llara o besara 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 Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. 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 En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabé por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios nuestro, que en San Juan de la Cruz manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por su bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video